bueno mi gente vamos a bajar la hacha para volar a la otra para ver si es verdad que no nos van a mandar una loco mirenla y mirenla y mirenla y cada vez está más cerca de nosotros como como la más bonita que tenemos con esa se lo hacemos mi gente no verdad por la más bonita si pasas a la rifón para salir la otra y la hora la blanquita como anda vamos la ya con la otra ya que ya no me llamo una ya si hoy no me voy hoy no ha ido bien lo que rifamos cuando la otra aquel con la blanquita y la planta verdadera planta está la que ellos quieren mi gente está la que ellos quieren no bulto es la que ellos quieren no bulto mi gente la planta que la estamos listando la estamos poniendo de mire ya se fue lo que me gusta lo que no coge lucha mira una negra está en cuidado con el solo con eso de una vez que tú tiene que la ya lo es gente no me están esperando que volvemos una te dije que había una negra por ahí que le van a mandar yo lo dije miren la estrella de nosotros como se ve ahí mi madre loco vamos que yo voy a ti yo voy a ti yo voy a ti mira la también que vuelen la así que le caigan la doctora que quieran no queremos adivinar lo que queremos ver si no es que está alta loco tú no la vas a agarrar si no la ría tiene que ríale para poder agarrar porque está alta mira que ellos no la partieron loco ni se ve miren la llame y en donde va miren la ya transparente también y ya le dieron está mandando a esta que tenemos que darle a esta es la que tenemos que darle no bulto nos están enredando de hilo loco es ahí que la queremos ahí eso es eso es ahí se soltaron mi gente se zafaron se zafaron zafaron me gusta mi gente a los vídeos suscríbanse activa la campanita notificaciones por eso está aquí ya lo que ya tú lo que tienes que traer eso para acá hoy creo que tú haces te atrae el 3 ahí aquí está la plantilla no bulto que más y de todo para que estén claro la le cayó arriba también eso fue algo ya ustedes saben no andamos en eso es traerla para cada vez a ver a que no quiero ni pararme loco déjame ver eso and el diablo pero va a quedar el libro y como ustedes partieron como tú le llega hasta que más se y lo loco eso y mi madre la suerte fue que la se se metió siempre está de salir a la una soga que se miren mi gente no ven que más o que del hilo va que lo miren lo que más bien lo que de mí me quemó que está en pelusa quemado es que el hilo gordo no puede con el hilo fino loco no puede decir lo de gordo nada para agarrar la de la cabeza pero nosotros le agarramos la cabeza pero ya ustedes saben cómo que la agarramos estamos tratando de desenredar a mi gente no bulto ya no me llevo padre en el día de hoy estamos arrasando en la sutrado vaya de nosotros también esa estrella no anda en eso mi gente, no bulto, esa plantita esa plantita está elegante esa plantita no ha dado suerte esa plantita no ha dado suerte a nosotros, le pusimos el medio rosado esa estrellita me gusta a pila yo creo que es por eso que la mandan la chichigua, soy una bebé y te de que la ven cuida si se te va, que tú saques si no está quemado, si lo que quita se lo te toque mal oh bulto, la negra mi gente esas dos son de aquí, es el A tú no, le voy a enseñar a ellos para que yo venga eso de aquí, mira mírala allá están ligándole ligándole a este y las otras por aquí mira esa, si se quiere ir esa no anda en eso esa se quiere ir no bulto mira ahora la gente ando entre yo mismo ay mi madre mírala vamos, vamos vamos, que yo voy a la yo voy a la yo voy a la yo voy a ver que es lo que yo voy a la la partí en la mi gente eso le pasa por estar ando entre ustedes uff cayó allí mismo en tu casa cayó John la A cayó en tu casa John allá mismo en tu misma casa cayó la estrella mi gente de nosotros me gusta la pila se ve linda está loco mirenla ahí mi gente estrellita miren que cosa bonita esta la de nosotros la rea de que la gente ve en esa muchacho no mandan la chichua en alta denle me gusta mi gente el video comentenlo suscríbanse no lo olviden tenemos la por ahí ya ustedes saben que partió durísimo se la queman entre ellos mismos por eso que yo digo que no la hacen entre ellos oh oh cuidado si se queda esa esa no esa niña no o esa niña ya te llevó como dos no no bueno mi gente aquí están las plantas ya en el aire le damos bola a las dos ustedes vieron la hace quemó por talajeando entre ellos mismos no 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 otra vez entre ustedes no otra vez no dale van de eso que va y se queman tú y tú ahorita que se quemaron siempre siempre que queremos seguir su día entre nosotros siempre salimos perdiendo porque la quemamos nosotros mismos sin querer suéltas allá suéltas a lo que suéltas a la a a a Más información www.mesmerism.com 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 ¿Qué tienen? Si hay que ir afuera de él No lo puedo comer, no lo puedo comer 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 Esta es que llegó a ser de una vez Las cosas que hicimos nosotros ¿Cómo llegó como estrella? Esa blanca que lo que dice ¿Viste? Si no voy Esa blanquita es de aquí mismo, loco Esa fue yo que la hice ayer también Tú estás desacatado con esa estrella Esto no importa Que tú te lo den palomo Yo te digo que tú te lo den palomo No de boca, mi gente Se lo den fresco Si tú quieres la haya con ellos mismos Para que más se la haya con ellos mismos Siempre la queman El Israel Fonson es igual Por eso a los más no le gustan las ya con ellos Chau 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 Chau